Gobierno del Estado, generando bienestar. En su primera visita oficial a la capital de la República de Cuba, el gobernador Gavino Cue arribó este viernes a la ciudad de La Habana, con lo cual se inició el primer acercamiento y una agenda de trabajo conjunta de cooperación bilateral. Durante su visita a esta nación caribeña, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal refrendó en primer término su disposición absoluta de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con la República de Cuba, con miras de intercambiar conocimiento entre ambos gobiernos en materia de educación, salud, cultura y medio ambiente. En el primer día de trabajo, Cue Montagudo atestigó la ratificación de un convenio de colaboración e intercambio académico entre la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad de La Habana. El gobernador Gavino Cue precisó que la futura colaboración del gobierno cubano en el ámbito de la salud traerá grandes beneficios a Oaxaca en materia de medicina preventiva, salud comunitaria y técnicas quirúrgicas. Durante el recorrido de esta tradicional zona de Cuba, Cue Montagudo reconoció la experiencia restaurativa de los sitios y monumentos históricos que servirá de base para realizar proyectos de este tipo en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el marco del XII Congreso de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial. Gobierno del Estado, generando bienestar.